FUISTE MÍA FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TU BOCA Y TUS OJOS DE JUVENTÚ REBOZABAN. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TUS LABIOS DE NIÑA, MIS LABIOS LOS ESTREGABAN. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TU VIENTRÉN UNA COLINA CERRADA. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTAR DE TU CARNE, TU INOCENCIA SALVAJE ME LA HE BEBIDO YO. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTA DE TU CARNE, TU INOCENCIA SALVAJE ME LA HE BEBIDO YO. TU EXPERIENCIA SALVAJE ME LA HE BEBIDO YO. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TU CUERPO ERA ES VIDA, DE PALMA RECIÉN PLANZADA. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO CERRABAS LOS OJOS, APENAS YO ME ACERCABA. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TEMBLABAN TUS MANOS, TAN SOLOSIDAD ROFLADA. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TU AYER NO EXISTÍA, PENSABAS SÓLO EN MAÑANA. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTAR DE TU CARN, TU INOCENCIA SALVAJE ME LA HE BEBIDO YO. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTA DE TU CARN, TU INOCENCIA SALVAJE ME LA HE BEBIDO YO. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTAR DE TU CARN, TU INOCENCIA SALVAJE ME LA HE BEBIDO YO. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTAR DE TU CARN, TU INOCENCIA SALVAJE ME LA HE BEBIDO YO. TU VIDA ME LA HE BEBIDO, ME PAR acididas. UN incremento DE TU VISUA ME MA GRAND, CLAIM NEGOR DE TU VIDA sector Efterвал, con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa, de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio, que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espira, que de vez en cuando gira, y que me ha tocado en mi piel. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me agarrabo las guajes de mi suelo. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas, que navegan entre copas, esas te las quedo yo. Esa que se embala y que no besa, se despide la francesa, y esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa, y que pasa de progresas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgado, millonaria, un pedernino, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella, y que le ha tocado a ella, y sellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me agarra botas suaves en su amor. Porque soy amor de tango, doy la carbo que venga controlando el corazón. Porque me gustan, esas que asustan, que cristian la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas te las quedo yo. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me agarra botas suaves en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara no que venga controlando el corazón. Porque me gustan, esas que asustan, que cristian la razón. Voy desechando todo lo que pasa por mi corazón, a mente abierta en todos mis sentidos, solo vas quedando tú. Como un pequeño trazo de Dalí, todo tu encanto se percibe en esta piel. El mismo cielo cabe en tu interior, y es de tu luz que se alimenta el alma mía, el alma mía, el alma mía. En el alma mía, contigo es amar, y después lo dar en un beso sublime. Contigo es amar y saber, que amarte me es imprescindible. Mi corazón es poco para habitar en ti, y mi razón es tanta para vivir por ti. Tú no me impides desatar los duendes de mis fantasías, cuando tus manos adidas de mí saben hacerlo todo bien. Sobre tu vientre se pueden sembrar, todos los sueños que algún día prometí. A tu costado es donde atraca el fin, de mis deseos y mis pocas alegrías, mis alegrías, mis alegrías, mis alegrías. Mis alegrías, contigo es amar, y después votar en un beso sublime. Contigo es amar y saber, que amarte me es imprescindible. Mi corazón es poco para habitar en ti, y mi razón es faltar para vivir por ti. Si Mi corazón es faltar para vivir por ti, Mi corazón es faltar para vivir por ti. ¡Gracias por ver! 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 a tu forma de entregarte al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte cuando te sientes mujer no hay cariño para darte cuando te sientes mujer que daría por tener tus caricias cada día y poderte con placer cada vez que fueras mía me daría por saber que jamás te perdería no acierto a ver el camino que me separe de ti no puedo seguir contigo ni puedo vivir sin ti que daría por tener tus caricias cada día y poderte con placer cada vez que fueras mía que daría por saber que jamás te perdería no acierto a ver el camino que me separe de ti que me separe de ti era tan blanca que a veces marfil parecía sus ojos como el mar sus labios sin color sin vida era tan frágil que a veces cristal parecía tan suave para hablar tan dulce para amar pasaba inadvertida los demás tan fugaz pero era 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 mi refugio ir a todo lo que nadie pudo imaginar tan difícil de olvidar me llenaba me llenaba tanto cuando ella era mía pero se me iba se moría entre mis brazos y me lo ocultó quiso darme tanto amor que hasta la vida me dio no era bella ni el gusto común de la gente me llenaba la iglesia me llenaba me llenaba te me llenaba me llenaba de la gente me llenaba Örneba me llenaba y me llenaba en la gente me llenaba Gracias por ver el video. 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 Pasearse junto al mar y huir de la ciudad pasaba inadvertida tan difícil de olvidar me llenaba tanto cuando ella era mía. Pero se me iba, se moría entre mis brazos y me lo ocultó. Quiso darme tanto amor que hasta la vida me dio era mía, era mi refugio, era todo lo que nadie pudo imaginar tan difícil de olvidar, me llenaba tanto cuando ella... Niña, no juzgues sin saberlo No soy lo que parezco, no soy lo que parezco y te puedo lastimar Niña, no estás tomando en serio y yo soy un bebé que navega en libertad El amor es así Llega sin avisar Llega sin avisar Niña, no seas Niña, no puedo engañarte Niña, no puedo engañarte y antes que suceda prefiero volar Y quedarme solo Niña, carita de ángel Niña, carita de ángel fin que no hay risueña Tú te mereces tanto que por un rato No vale la pena llorar Niña, la vida no termina No acabará tu risa por un rato en soledad Niña, amor es alegría Y tú eres poesía que no debe terminar El amor es así Pierdes por apostar Y no puedes seguir Haciendo castillos en nubes de arena Haciendo tu historia de falsas promesas Niña, no puedo engañarte Niña, no puedo engañarte Y antes que suceda Prefiero volar Quedarme solo Digna carita de ángel Ingenuo en mis sueños Tú te mereces tanto Que por tu rango No vale la pena llorar No vale la pena llorar Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero sentirte muy cerca Mirarme tus ojos Suelta junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré ya lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Y perderte después Quiero sentirte muy cerca Mirarme tus ojos Suelta junto a mí Piensa que tal vez mañana Ya estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Marc Sáblan Bésame青 Gracias por ver el video. 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 Acércate. Dulce, 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 un poco aquí, voy a ganar un poco aquí, voy a ganar 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 me va a ganar me va a ganar me va, me va, Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va el amor, de verdad Everywhere, everywhere, we can hear the music play Dance with me, and once again, oh my God, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Everywhere, everywhere, we can hear the music play Hoy can hear the music play Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, amor, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me da el color, me da el color Me da, me da, me da, me da Me da el color, me da, me da Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar Al corazón amante, siento resucitar Vuelvo tu imagen bella, en mi memoria ver Como un temblar de estrellas, muerto al amanecer Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te olvido Aunque de mí te alejes, leguas de tierra, de tierra y mar Maite, si un día sabes que muerto ausente En mi memoria ver tu querer Del sueño de la muerte, para dobarte Despertaré, Maite Vuelvo a tu imagen bella En mi memoria ver Como un temblar de estrellas Muerto al amanecer Maite, yo no te olvido Ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y de tierra Maite, si un día sabes Que muerto ausente de tu querer El sueño de la muerte Para adorarte despertar Maite, yo no te olvido Ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y de mar Maite, yo no te olvido Ni nunca, nunca te olvido Ni nunca, nunca te olvido Ni nunca, nunca te olvido Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que es capaz de mí Y no sé por qué razón Y no sé por qué razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Yo te quiero hacer feliz Y no sé por qué razón Que el tiempo te acerque a mí Que hay momentos que soñar Es lo mismo que sufrir Mientras tú estás sonriendo Yo apenas puedo vivir Deseándote en silencio Sin podértelo decir Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar 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 Mira cómo estoy sufriendo mujer Y tú ahí como si nada Y yo sin poderte hablar Pasa el tiempo Y ya no sé qué hacer Y yo sin poderte hablar Yo de ti no aparto mi mirada Y yo sin poderte hablar Verte ahí me desespera Y yo sin poderte hablar Y ya no puedo controlarme Y yo sin poderte hablar Daré la vida entera por besarte Y yo sin poderte hablar Ay, daré la vida entera por abrazarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Qué mala suerte que tengo Y yo sin poderte hablar Que no puedo ni contarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Aquí en medio de la gente Y yo sin poderte hablar Corazón, corazón se muere Y yo sin poderte hablar De no poder jamás tenerte Y yo sin poderte hablar De no lograr, de no lograr Y yo sin poderte hablar 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 Confieso que a veces recuerdo y a veces loco Veamos si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Mujeres en mi guía, que me quisieron Pero de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un bohemio y un soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces recuerdo y a veces loco Veamos si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un bohemio y un soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un bohemio y un soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Me tropieza la mirada Con el humo de un cigarros Que me dibuja tu cara Mientras te estoy recordando Y al pensar en la distancia En que estamos separados Cada momento que pasa Se me hace más amargo Cada día Cada día Me acuerdo más de ti Y te echo más de menos ¿Quién me lo iba a decir? Cada día Me acuerdo más de ti Desde que no te tengo No he vuelto a ser quien fui Yo quisiera tener alas Para volar a tu lado Sorprenderte una mañana Y abandonarme en tus brazos Pero yo no tengo alas Solo soy de un ser humano Que vive echándote en mi falta Y que hoy te está llamando Cada día Cada día Me acuerdo más de ti Y te echo más de menos ¿Quién me lo iba a decir? Cada día Me acuerdo más de ti Desde que no te tengo No he vuelto a ser quien fui It tudo de vosotros Porque te empezó minipollas Verán estás vencedo Para volar a tu lado Como te escrib О capability Tienes X X X Entre picos de granitos y ondas de un mar azul A los pies de Guanabara hay una franja de luz De una forma caprillosa, fantasiosa y feliz Surque el río de Janeiro, corazón de Brasil París tropical, donde se adora el sol A la vida y la paz y a una simple canción Pasear por Ipanema, por la gavia y taipú Y llegar hasta Paqueta a bordo del Baton Rouge Y cenar en Guarachiva con sabores del mar De avideira caipirinha que te incita a soñar Y a mirar la belleza de la multitud Y dar las gracias al Cristo con los brazos en cruz Atrapado en río por la gracia y el amor De una carochiña carioca de color Atrapado en río por su vida liberal Porque sin pensar Cada día surge una aventura Atrapado en río por su luz y el carnaval Por su gente independiente, amable y natural Atrapado en río por el ritmo del fregón Por la alegre voz de los vendedores El inmenso pan de azúcar, la lagoa y leblón Y la bala de tiyuca con sus nidos de amor La favela da rociña y la de tijijijal Donde el son de la zamba no acaba jamás Barrio de Santa Teresa casi rozando el sol Barrio de Flamengo y Gloria, playa, palmera y flor Esculturas de oro y bronce que pasean junto al mar Hombres pájaros de río que hacen danza al volar Y en la noche escucha lejos de un bandolín Recordando mil canciones de mora y sillovin Atrapado en río por la gracia y el amor De una carochiña carioca de color Atrapado en río por su vida liberal Porque sin pensar cada día surge una aventura Atrapado en río por su luz y el carnaval Por su gente independiente, amable y natural Atrapado en río por el ritmo del fregón Por la alegre voz de los vendedores Desde Irmao, San Cuatro Atrapado en río por la gracia y el amor De una carochiña carioca de color Atrapado en río por su vida liberal Porque sin pensar cada día surge una aventura Atrapado en río por su luz y el carnaval Por su gente independiente, amable y natural Atrapado en río por el ritmo del fregón Por la alegre voz de los vendedores Desde Irmao, San Cuatro Atrapado en río por la gracia y el amor De una carochiña carioca de color Atrapado en río por la gracia y el amor De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplazos envueltos de sueños De tanto gritar, dar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdí. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir. 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 Me gusta, me apetece y me provoca Todo lo que me hace pensar en ti Me gusta que me beses en la boca Y que dejes tu sabor muy dentro de mí Me gusta acariciarte los cabellos Me gusta la dulzura de tu amor Me gusta adormecerme entre tus senos Y me gusta descubrir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas a la mar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me sedustes Y como te rindes a mí Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta que me pierdas en respeto Y te vuelvo a salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y siempre soy como un barco A la deriva y sin timor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura Me gusta que envuelve tu vida Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me sedustes Y como te rindes a mí Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Y me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y tus caderas al andar Comprenderse No es dejarse conducir Por la vida y el amor Como a merced de cualquier viento Comprenderse No consiste en permitir Que cualquiera de los dos Se equivoque si uno puede detenerlo Ni otorgarse la razón Como a los locos Ni callarse por temor A discrepar No es perder la identidad Ni anular la voluntad Y acabar Y acabar no siendo el por ser otro Comprenderse Es callar para escuchar Es callar para escuchar Es creer sin preguntar Y ponerse en el lugar Del que está enfrente Es sumarse de su alegría Y aprender a compartir La adversidad Y sentir la adversidad Comprenderse es caminar Sin quedar ninguno atrás Y sentir que somos dos Y sentir que somos dos Frente a la vida Comprenderse 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 No es usar la libertad Por la fuerza sin pensar Que tal vez se le hace al otro Prisionero Comprenderse Es tratar de ser sinceros Cuando no es del todo hermosa La verdad Comprenderse es demostrar Día a día hasta el final Lo que obliga a cada cual decir Te quiero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como si me quisieras hoy, igual que lleno, abrazo. Gracias por ver el video. Cuando éramos aún niños, empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que lleno, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio. Para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si te vas, si tú te vas, seguirá contigo el tiempo, mi mejor edad. Me seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas si te vas. Me seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas si te vas. Llévame contigo. Llévame contigo, donde quiera que tú vayas y no me vuelvas la espalda. Porque sin ti estoy perdida. Porque sin ti estoy perdido, llévame contigo. En la voz y en la palabra. El dolor de la distancia no lo calmarán tus cartas, lo cura solo el oído. Llévame contigo. Llévame contigo. Llévame contigo, en la voz y en la palabra. En la luz de tu mirada. En la luz de tu mirada. En la piel y en los sentidos. Llévame contigo. Llévame contigo. Llévame contigo, en el fondo de tu alma, en un pliegue de tu falda. Pero por lo que más quieras, llévame contigo. Pero por lo que más quieras, llévame contigo. Que tu sombra sea mi casa, tu alegría mi esperanza, y tu verdad mi cariño. Llévame contigo, en la voz y en la palabra. En la luz de tu mirada. En la luz de tu mirada. En la piel y en los sentidos. Llévame contigo, en el fondo de tu alma, en un pliegue de tu falda. Pero por lo que más quieras, lévame contigo. Lévame contigo. Lloras porque un día fuiste feliz y hoy sientes que nadie te amará así. Si sufres no lo hagas por mí. Lloras, lloras, pero ya se te pasará y pronto otro amor encontrarás. En fin, si lloras no lo hagas por mí. Yo no soy esclavo de tu corazón, si te hice daño fue sin intención. Pero sufres, pero lloras y no quiero que lo hagas por mí. Solo quiero que esta noche fugaz la pasemos dulcemente en paz. Porque así lo quisimos un día tú y yo. Yo no soy esclavo de tu corazón. Si te hice daño fue sin intención. Pero sufres, pero sufres, pero lloras y no quiero que lo hagas por mí. Solo quiero que esta noche fugaz la pasemos dulcemente en paz. Como buenos amigos. Como buenos amigos y burlarán destino. Porque así lo quisimos un día tú y yo. El amor. No solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír, al abrazar. El amor. El amor. El amor, el amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya Hay alguien más en su lugar El amor, el amor, el amor, el amor No sabe de fronteras, de distancias, ni duda No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente, lo ha ruchado en un canto Por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor A veces los recuerdos duelen casi tanto como duele el tiempo Y va mi pensamiento Y va mi pensamiento hacia el pasado Y va mi pensamiento Es importante en esta vida Y va mi fee Que a veces llegas demasiado tarde al banquete del amor Los sueños que han pasado sueños son Se caen como castillos en la arena Las penas del amor que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar Porque saben a llanto Cómo duelen las penas de amor El amor huele tanto El tiempo dulcifica los paisajes que han quedado en la memoria Parece que perdonan los errores más amargos Pero no Si ayer te equivocaste déjalo No puedes escapar de tu condena Las penas del amor que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar Porque saben a llanto Cómo duelen las penas de amor El amor duele tanto Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor, de amor desesperado Tanto, duele tanto, tanto Duele tanto El culpable mayor del fracaso he sido yo Creo que comprendí lo que sucedió Justifico tu falta de fe y tu soledad Mas mi corazón nunca entenderá Vete de mí Él te espera en su habitación Un arlequín Escuchando la conversación Ahora vive tu vida y la mía deja en paz Yo no sé qué hacer, no me pidas más Sé que piensas en mí, aunque ya no me quieras Vete de mí, ya no eres más mi prisionera Vete de mí, puedes volar a donde quieras Vete de mí, ya me cansé de hacerlo todo a tu manera Vete de mí, vete de mí aunque me duela Vete de mí, no quiero más esta quimera Vete de mí, no quiero verte nunca más El culpable mayor del fracaso he sido yo El culpable mayor del fracaso he sido yo Un arlequín Un arlequín Escuchando la conversación El culpable mayor del fracaso he sido yo Ahora vive tu vida y la mía deja en paz Yo no sé qué hacer, no me pidas más Sé que piensas en mí, aunque ya no me quieras Vete de mí, ya no eres más mi prisionera Vete de mí, puedes volar a donde quieras Vete de mí, ya me cansé de hacerlo todo a tu manera Vete de mí, vete de mí aunque me duela Vete de mí, no quiero más esta quimera Vete de mí, vete de mí, no quiero verte nunca más Aunque me muera Vete de mí Vete de mí, vete de mí, ya no eres más mi prisionera Vete de mí, puedes volar a donde quieras Vete de mí, vete de mí, vete de mí Vete de mí, vete de mí aunque me duela Vete de mí, no quiero más esta quimera Vete de mí, vete de mí Vete de mí, vete de mí, vete de mí Vete de mí, vete de mí, vete de mí Vete de mí, vete de mí, vete de mí, vete de mí Aurea Django 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué jungle?